hola hola youtube como están? bueno en este vídeo les voy a enseñar a hacer un gif como éste que es como en 3d y que es más fácil y esas cosas todo obviamente lo vamos a hacer con nuestro increíble e imprescindible indispensable photoshop muy bien yo aquí como bien tengo un teclado muy bonito ya y lo primero que vamos a hacer es a la capa la capa del teclado la vamos a duplicar y nos vamos a ir a imagen ajustes niveles muy bien ahora vamos a irnos aquí donde dice canal rojo y le vamos a poner acá bajito 0 y se nos va a poner toda la pantalla en la capa después vamos a la otra capa nos vamos a imagen ajustes niveles no me quedo que imagen ajustes no si niveles está bien y nos vamos a ir a verde le damos 0 y le damos azul y le damos 0 y nos queda roja y lo ponemos aquí en muy bien ahora aquí nos vamos a en las opciones de capa nos vamos a diferencias y nos va a quedar como si no no haya pasado nada después apretan control t y con la tecla chip lo mueven de la esquina así un poquito hacia arriba así perfecto ya y ya nos va a quedar así y se me olvidó decirles que tienen que tenían que haber hecho tres capas esta dos le ponen color y este que quede normal ya y ahora si yo puedo si confundí a alguien perdón pero nada más solo lo que antes tenían que haber hecho tres capas ya ahora que ya tienen esto las van a duplicar o sea van a duplicar estas dos y las van a cambiar de posición para abajo si quieren así le dan enter y todas las tienen que acoplar así ya le dan de nuevo y le damos de nuevo esta vez puede ser así ya ahora si hasta cuantos ustedes quieran y ahora hacia acá y esto ya no me voy a pegar y entonces hacen esto ahí esto ahí y esto ahí ahora tienen una sin nada otra hacia hacia arriba otra hacia abajo otra hacia la derecha y otra hacia izquierda la última capa hacia izquierda es la duplica ya y se van a filtro y bueno y aquí le hacen así y si quieren también le pueden poner pero a mí me gusta más así y ahí queda así ahora lo único hay que ponerle movimiento y aquí para los que no tienen esta barra en vista no en ventana no en ventana tienen que marcar animación y les va a quedar la ventanita y creo no estoy muy segura que algunos les van a tener así así como ellos pero tienen que poner animación entre paréntesis cuadro está bien está bien ahora salen aquí con esta pistadita y le dan crear cuadro a partir de acá y les va a salir así 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 ustedes ya saben por los que hayan ocupado antes para los que no está así y apretan play y les va a salir así como muy rápido y ahí tienen que ver en la posición que quieran por ejemplo si quieren porque quieren que es cosa de su imaginación tiene que jugar su imaginación no se como explicárselo ya voy a duplicar esta de la que dice la que no tiene ni una edición la voy a poner aquí y esta la voy a poner por aquí esta la voy a poner 0,1 segundos este es el tiempo en mi boca esta 0,1 me lo voy a poner y esto me voy a poner 0,5 me voy a poner muy rápido así voy a poner 0,5 al empelada 0,5 al empelada al empelada y 0,2 al empelada es igual si queda mejor y así se hacen y cosas de que estés interactivo incluso con las cosas puedes ir ahí también también hay que ir mejor y bueno, este GIF lo subí a Thumblr como ya les dije, estaba ahí y bueno, esto no es nada de otro mundo nada de otro mundo y bueno, eso sería todo nos vemos en otra video, bye bye